¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este Bruji Consejo. Y bueno, esta ocasión vamos a dar un pequeño ritual para atraer la abundancia. Va a servir como un pequeño amuleto que podemos utilizar en nuestra casa, en nuestra cartera. Lo primero que vamos a hacer es tomar una hoja y vamos a dibujar, a trazar la runa Feju. Esta runa nos ayuda a traer abundancia, mejorías en el trabajo. Una vez que trazamos esta runa, puede ser con tinta roja. Ya que trazamos esto, vamos a poner en el papel resistol. Y alrededor vamos a formar un círculo con siete monedas de color dorado. Vamos a espolvorear con polvo de oro, vamos a espolvorear canela. Y posteriormente, todo dentro de la hoja, vamos a doblarlo hacia adentro, de manera que quede como si fuera una especie de cartita. Este envoltorio lo vamos a colocar en la entrada de nuestros negocios, para aquellas personas que tienen negocios o bien lo pueden cargar en su cartera. Y bueno, lo pueden renovar cada tres o cuatro meses y lo pueden llevar a cabo ya sea en luna nueva, creciente o llena. En estas tres fases de la luna lo pueden realizar. Espero que este brujiconsejo sea de gran utilidad para todos ustedes. Gracias por ver el video.